Vamos con música que le vamos a dedicar a esta rola Juanito Like, gracias al Juanito A Juanita que hoy nos está acompañando Juanita TV, a saludar a Pérez Y a Pérez Boys que hoy están con nosotros En esta noche Ya nos acompaña Video filmaciones y producciones Martínez En esta noche Para la hermosa Liz Lee Que ya nos acompaña esta noche Que llore la arpita Que se abra la rueda Y que gire la rueda Pero la rueda del sabor Grábale Juanita Y toda la Gran familiota mexicana Dillo Malote Banditos 13 Cholos de Bro 13 de Astoria Soldados en la 42 Latin Boy 100.000 Gran familiota de Puro Y una vez más Con la Son Parable chino Y el imparable Dicen el cielo No cabemos En el infierno Menos Somos malditos Dillos Malos En esta noche Siempre seremos Y rifaremos Bandita Dostra Avenue Todo el rookie Mario Dillos Malos De la familia mexicana Chinaca Ah Chinaca Teddy Loco Chusma Pompeye Angelito Junior Roquero y el Will Cherokee Bucan los Zampitos Las Vegas Cris El Chalo Fas El Mojarra Cherokee Nogi Payaso Botas Vampiro Palaco Sombra Y todos los Dillos Malos Dillos Malos Saludos chicos Para el jefe de jefe Para el jefe de jefe Nostra Avenue Hasta el maldito estado Terry Loco Vampiro Perrilla El Chalo El Chalo El Chalo El Lidio Dillos Malos De por vida Diche Malditos 13 Gran familia mexicana El Zaperito Isma Tepé Toda la maldita Apunto Ese Caimamo Kiki La Negra Badis Joby Cruz Ches El Payaso Choloso Hasta el cielo Difunto Pinche Chaparro Siempre recordado Chaparro El Jordi Que Dios lo tenga Su Santa Gloria Esa noche Niño El Balón De Baditos 13 ¿Quién es Acompañado? Ese Badito presente Grábale Videofilmación Espere Grábale Papacito Grábale Grábale Juanita TV Juanito Live El lente Más cachondo El lente Que te divorcia Y no pregúntele Si ve Y ahí viene Ay, vile Dice para El carnalito Sonido Convoy Loíza Aldaña Tambores para La banda de New Jersey El carnalito DJ Barranco Hasta San Juanito Calmeca El sonido Tumbala Alex Roducho Sonido Fatal Manosacres California Échale urgente Y todos los Todos los Cholos 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 Y Y Acompañan Los Cholos Es Smarty El salud Se va Para Imparables Tema Dedicado Para La gatita Y Escuche Ese sabor Viene El sonido Fantasma Tema Dedicado Para La gatita Que Les Acompañan La gatita El sonido gigante Besas Y ahora con el sonido Cum, 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 ya Y famoso Junior Felicidades Esta noche el niño en balón de Sostra Gavelio Dale Chinaca El sonido emoji latino Desde Paseño y Elsie Que nos acompaña el emoji latino La hermosa fernita sonidera La picosita Pamela, el famoso Javi, el Skipper, el infamoso Rudy, que cumplió su segundo aniversario, Rudy. Suido sin fe. Esa noche ha habido filmaciones Martínez, el que toma las fotos chuecas, tómale la foto. Mi parcerita Anita y Fer, que hoy nos acompaña el sonido exas y se atlizó. Ya está listo el Diego, va a tocar el Diego, vas a tocar, vas a tocar, empiésale. Y todos los... Dillos malos, Dillos malos. Y todos los Cholotes. Y todas las trece. Soldados de la cuarenta y dos. Ese Galaco. El Smiley. Todos los Rock Avenue. Dillos malotes. Uno, seis, siete, los Cholotes. Esto se va. Viene la presencia de... El sonido. El sonido fantasma. Desde Los Ángeles, California. El señor Dami Échale, Liz, Liz Que nos acompañe a la Liz Bueno, pues estamos mis caballeros Raulito Vergara, Linge Chicles Que hoy está con nosotros y toda la banda Carlitos Queremos saludar a Uriel Al Carrasco, a la gente que está ahí en la barra